Bueno, aquí estoy en consulta con el doctor Gabriel Pérez Corona, aprovechando que está presente. No hay que automedicarse, ¿verdad? No hay que automedicarse, pero usted lo hizo bien, señor. Muy bien, muy bien. Gabriel, me asombró cuando recibí el correo de Marichuy, porque no podía ni pronunciar la palabra, de lo que vas a hablar hoy, espondilitis anquilosante. Así es, colega. Esto sí nunca había oído hablar. Así es, colega. Espondilitis anquilosante. ¿Qué es un peligro para los médicos? ¿Sabes qué es un peligro? Las mamás como Wendy, o las abuelitas como mi suegra, que recetan a todo mundo parejo. ¿Pero sabes qué es lo sorprendente? Que lo hacen bien. Que le atinan, ¿eh? Y después uno ya les anda diciendo, abuelita, ¿qué dijiste que me tomo? Y te dan hasta la pócima. Porque muchas están entre médicos y voladoras, ¿eh? O sea, saben todo, son sabias. En el buen sentido. Bueno, platiquemos de esta espondilitis. Espondilitis anquilosante. Fíjate que es rigidez, es rigidez de la columna vertebral. Entonces, personas que simulan con el tiempo un bambú… Cuando se va soldando las vertebras. Exactamente. Tiene flexibilidad. Exactamente. La columna vertebral no se mueve. Es la estructura principal en el ser humano. Entonces, bueno, desde que si la teoría de la evolución es cierta y correcta, cuando el ser humano se levanta, la movilidad de la columna se hace diferente. No es lo mismo estar en cuatro puntas que estar en dos. Entonces, te da la estabilidad, te da la protección de toda la caja torácica y abdominal con las costillas. Entonces, esto te provee de movimiento, de flexibilidad, pero por sobre todo de seguridad a las vísceras vitales. Y de aquí entonces, con una puntita que es salida de la caja torácica, claro, que es el cuello, bueno, entonces te da la movilidad de ver, por ejemplo, y de maniobrar la cabeza. Los tigres y los felinos no mueven la cabeza, independiente. Ellos tienen que mover todo el cuerpo. Por eso los ves con estos movimientos tan ágiles de todo el organismo. Más, sin embargo, son muy flexibles porque, por ejemplo, tiras un gato en su sexta vida y lo que hace es contraerse, delinearse y cae parado. Esa posibilidad no la tiene el ser humano. Entonces, nosotros, pues no tenemos siete vidas, señor. Aquí es cuando esto justifica inflamación, enrojecimiento, muchísimo dolor. ¿Esto cuando se produce esta rigidez? Sí, ¿por qué? ¿Y una especie de, se sueldan entre sí las vértebras? Se sueldan ellas, hay un disquito de movilidad entre vértebra y vértebra, simulando dos cubitos de hielo. Entre cada cubito habría un caucho, donde esto le sirve de amortiguador para poderse flexionar. Tú en un accidente, por ejemplo, de auto, hay un latigazo en el cuello y el cuello logra hiperextenderse. O tú puedes tocar con la barbilla el pecho de la cabeza. Pero si, por ejemplo, esta rigidez te llega, andas como un soldadito de plomo. ¿Por qué se produce? ¿Por edad? Fíjate que hay un factor genético, que es un, así se llama, HLA-B27, que este está sumamente condicionado porque también hay problemas en el ojo, se llama uveitis. Entonces, en estos pacientes que tienen todo este síndrome, te quiero decir que hay dolor articular, falta de flexibilidad, se les agrega algo que es la fibromialgia, que es dolor muscular, dolor en los tendones. Entonces, hay, por ejemplo, dolor en las grandes articulaciones, por ejemplo, el cuello, la zona lumbar, porque se pega la columna hacia las caderas y porque duelen los tobillos y no los puedes flexibilizar. En las mañanas, esta rigidez de un origen artrítico, así como los puntos que están en las imágenes, donde se unen ligamentos con hueso y con músculo, ahí es entonces cuando esto es dolorosísimo. Y ya levantarse, tiene que tardarse un tiempo para la actividad, para que esto, digamos, si fuéramos articulaciones de un auto, se tenga que aceitar. Y entonces las personas, levantarse de su cama es un triunfo. Pero, ¿y es reversible? No, no es reversible. Es una degeneración. Esto es una degeneración del cuerpo, es una degeneración del hueso, donde los ligamentos se van haciendo cálcicos, rígidos. Entonces, van tomando una porción. Si yo te doy a ti la mano, esto es flexible, pero después esto ya no va a haber movimiento. Y entonces, esa rigidez, que es la anquilosis, esto te queda en todo el sistema. Y puede, en su momento, bueno, decimos, va a quedar rígido y quedas paradito. No, aquí el problema es que después de la columna, has visto ancianos, por ejemplo, que prácticamente están doblados. Y personas que van caminando y están completamente la columna sellada y que pueden ir incluso contando las líneas del suelo. Eso es una anquilosis. Pero eso sí se produce también por la edad, pues. La edad es el factor que con el tiempo desencadena la complicación. Porque esto comienza y lo se detecta antes de los 20 años. ¿Cómo? Por ejemplo, un personaje, un joven, que levanta un bulto pequeño, un dolor de cintura y está tirado. Un adulto, en su etapa de los 45, 50 años alrededor, un dolor lumbar y de repente no se puede mover. La lumbargia es muy común. La lumbargia es muy común. Pero la lumbargia puede ser por una cuestión tercera, de que cargas un bulto, de que haces un mal esfuerzo. Te puede dar una lumbargia de nada. Ah, claro. El estrés, de una mala postura. Así es. Una corriente de aire. Hasta de estar dormido. Te puede dar una contracción muscular. A mí el día que me dio la lumbargia, averigüé que es el segundo padecimiento más común después de la gripa. Así es. En estadística norteamericana. Así es. Y de ausencia laboral. O sea, ¿tú cómo le puedes decir a alguien que no le duele y que está imposibilitado para trabajar? Este es parte entonces de la cuestión de seguridad social, donde hay abandono y donde hay una justificación de pago. Pero existe y es real, porque la ergonomía se dejó de usar en los trabajos. Se dejó de tener asientos gentiles para los taxistas, amplias horas de manejo, no toman agua. Cero ejercicio. Cero ejercicio, aumento de peso. Bueno, pero por el contrario, en esta que es de ordenanza ya genética, aquí por ejemplo, están contra la pared. Porque hay alimentación saludable, ejercicio. Aquí la cuestión de la natación es extraordinaria. No solamente para tolerarlo, para vivir con ello, no para revertirlo. Así es. Esto te impacta hasta en la personalidad, señor. Porque las personas que tienen todo esto son personas complicadas, en el sentido de que siempre tienen dolor. Y cuando se quejan es porque están imposibilitadas para hacer las cosas cotidianas. Porque tienen un umbral que han levantado durante toda su vida de la cronicidad, pero cuando lo supera, entonces comienzan los desórdenes de la depresión, la ansiedad y el llanto por el dolor. O sea, verdaderamente, por ejemplo, en las mujeres, que esto es muy común, más común que en los hombres, dos a uno, tres a uno. Aquí es donde se convierten en que nadie les cree. A esta población no se le cree que está enferma. Porque se llaman puntos gatillo, esos puntos dolorosos, en la espalda, en el cuello. Y una de las formas, bueno, pues es hacer ejercicio. Por supuesto, mantenerse la flexibilidad de la columna. ¿Pero cómo puedes hacer ejercicio con el dolor? Pareciera romper el círculo no virtuoso. Se tiene el dolor, pero hay unas placas musculares y tendinosas sobre la columna, donde se desplazan. Imaginamos, por ejemplo, una caña de filete. Ahorita que decía usted de un restaurante argentino muy famoso, que por cierto es muy bueno. De ahí, estas cañas de filete que tienen una banda plateada. Esa se llama fascia. Esa también nosotros la tenemos los seres humanos. Entonces, hay dos fascias. Esto hace las veces, por ejemplo, de un cristal, dos cristales que en medio le pones agua. Estos se deslizan sin ningún problema. Si tú les quitas el agua, se hace áspero y se pega y no lo puedes separar. Y ahí es donde empieza el dolor. Esto es lo que hace que la fibromialgia le agregue a la posición rígida de la columna, lo que te da muchísimo dolor. Aquí entonces, laboralmente, aún en la medicina te puedo decir que no tenemos al alcance del común la situación de la investigación clínica para ir tan profundo como esto a sacar el código genético y decir, mira, este tiene un espondilitis anquilosante secundaria a un HLA-B27, un B40. Tradicional es demasiado, ¿cierto? Mira, me dejaste... Suma muy complejo, ¿no? Sí, ya no le puedo preguntar nada. No, señor. Usted recuerda, ya se automedicó, ahora sale con la resulta. Ahora le entro. Entonces, lo que te quiero decir, esta es parte y función del reumatólogo. Ese es el expertise de la medicina en la atención clínica, el que te puede dar soluciones y resultados. Hay ahora anticuerpos, que quiere decir que son antiinflamatorios selectivos, para que todas estas articulaciones desinflamen lo más tiempo posible y te hagan perdurar la movilidad junto con ejercicio y demás. Anteriormente y en la modalidad, se usan esteroides del tipo de la dexametasona, betametasona, todos estos tipos de antiinflamatorios que paradójicamente te descalcifican y te hacen más sensible para una que... Es la cortisona, justo. Entonces, pero el cuerpo se va adaptando a la cortisona y el día que no la pones, bueno, es una rigidez que nadie te la quita. Pero más trae efectos secundarios, ¿no? Todos, todos. De los depósitos de grasa en partes anormales, por ejemplo, los factores de la visión que te hacen glaucoma, en fin. Es toda esta parte donde todavía esto no es del común. Mucha presencia este tipo de padecimientos en nuestra población. Fíjate que sí, hay aquí una asociación en pro de la fibromialgia, se llama Fibromialgia C, que está luchando. Maricruz es una de las personas que es una líder en esto y es una líder a nivel nacional, es una luchadora. Aquí en León. Aquí en León. Que ya se convirtió, y le digo yo que lejos de ir, porque ella padece esta enfermedad, lejos de ser ya incluyente para una asociación, ya se hizo una luchadora social. Hay que invitarla. Hay que invitarla. Es un ser muy destacado y que ya tiene, me parece, que 350, 500 personas asociadas con este padecimiento. Bueno, pues en el próximo segmento, en alguno de ellos. Aquí la tendremos, señor. La invitamos, ¿te parece, Gabriel? Claro que sí. Porque es la experiencia personal. Tú la ves desde afuerita, pero ella lo ve más cerca. Ella la vive, la sufre y entre todos se colaboran, traen médicos, expertos. Fíjate, una atención social de la enfermedad. Así es. Algo diferente. Esta es la nueva mirada de la salud pública que nosotros necesitamos incluir desde un punto de vista ciudadano, humano y, por supuesto, de asociación entre instituciones de salud y toda la cuestión de humanidad en ayuda social. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, ya supe qué es la esponvilitis. ¿Se va a seguir medicando, señor? No, nada más en casos de emergencia. Hecho. Cuando no encuentre ningún médico como en el puente, que no haya ninguno. Así es, señor. Los que no estaban en Vallarta, estaban atrapados en el fuego cruzado en Guadalajara. Híjole, estaba peor, ¿verdad? Él iba a mandar a unos colegas a ver si tenemos más trabajo. Está muy enojado el doctor Gabriel Brestor, porque me autorrecete y me funcionó. Y no le hablé. Muchísimas gracias, como siempre. Señor, estamos a servirle. Vamos a continuar después de estos anuncios.